Nelson Abadía entregó la lista de 23 jugadoras que harán parte del segundo microciclo de la selección previo a los Juegos de Lima. La principal novedad en esta convocatoria es el regreso de María Catalina Usme y las ausencias de Vanessa Córdoba y Natalia Gaitán. Colombia se reunirá desde el lunes 6 de mayo en Bogotá y el 13 del mismo mes viajarán a Chile para jugar dos amistosos frente a la selección de ese país. Un mes después del primer microciclo, en el que la selección terminó con saldo positivo después de su doble victoria frente a Perú. Continuará su preparación de cara a los panamericanos, confirmando el respaldo de la federación al realizar esta nueva convocatoria, la idea es que se realicen tres o cuatro microciclos antes de llegar a la competencia. La selección estará en Bogotá hasta el 13 de mayo para luego llegar a Santiago de Chile y disputar los dos amistosos que serán el jueves 16 y el domingo 19. Regresarán al país el lunes 20 de mayo para dar por terminado el segundo microciclo. Colombia quedó en el grupo A de los Panamericanos junto a México, Jamaica y Paraguay. El torneo de fútbol de los Juegos comenzará el 28 de julio y todos los partidos se jugarán en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Las 23 convocadas por Abadía Arqueras, 3. Michelle Valentina Lugo Torres, CD. La equidad seguros S. A Sandra Milena Sepúlveda Lopera, Club D. Junior FC. S. A Catalina Pérez Jaramillo, Generaciones Palmiranas, Liga Valle. Defensas, 7. Daniela Caracas González, Club Atlético Huila. S. A Carolina Arias Vidal, Servet FC. S. Ui, Isabela Echeverry Restrepo, Formas íntimas, Liga Antioquia, Manuela Banegas Cataño, Formas íntimas, Liga Antioquia, Ángela Corina Clavijo Silva, Independiente Cali, Liga Valle, Ana María Bojorquez Hernández, Independiente Santa Fe S. A Chelsea Marica Barcas Bisono, Long Island Roots Raiders, USA, Mediocampistas, 7. Jessica Caro García, Generaciones Palmiranas, Liga Valle, Marcela Restrepo Valencia, Generaciones Palmiranas, Liga Valle, Leisy María Santos Herrera, Independiente Santa Fe S. A Daniela Montoya Quiroz, Club D, Junior FCS A Diana Carolina Ospina García, Formas íntimas, Liga Antioquia, Lina Margarita Jaime López, Golstar Liga Bogotá, Tania Ximena Pérez Torres, Ángeles FC, Liga Cundinamarca. Delanteras, 6, Oriánica Velasque Cerrera, Formas íntimas, Liga Antioquia, María Catalina Usme Pineda, S.A. Deportiva América S.A. Lady Patricia Andrade Rodríguez, Atlético Nacional S.A. Angie Juliet Castañeda Vanegas, Independiente Santa Fe S.A. Mayra Tatiana Ramírez Ramírez, Real Pasión FC. Liga Cundinamarca, Gisela Cuesta Bejarano, Formas íntimas, Liga Antioquia. Let's blockades, why?